El miedo en tus ojos, lo he visto antes. Tú estabas ahí, déjame olvidar. Rebobina lo suficiente y volverás a estar entre mis dientes. El único Zaunita que huye hacia el pasado. No escaparás de tu error. Recuerdo lo que hiciste. Zaun me dio gorras mucho antes que tú. ¿Quién te enseñó a dar puñetazos? Jinx, ¿toda esta locura tiene sentido o no es más que una forma de procesar tu dolor? Estaba colgado por ti, hasta que empezaste a hablarle al arma. Te estaré vigilando, Jinx. Ya has provocado caos suficiente. Siempre tengo la mejor intención. Jinx, ¡todo es culpa tuya! ¡Tuya! Rostros perdiéndose en las llamas. Todo culpa suya. ¿Crees que estoy loca? Pues deberías conocer a mi hermana. Puede que Piltover no te eche en falta, Jinx. Pero, vi... Jinx, eh... Jinx, así vas. Nuestro futuro será brillante, Jinx. Te lo prometo.